Hola personas que me están veniendo en este momento, esto es el micrófono, comenzamos El día de hoy, ya sé que hemos estado bastante ausentes, pero como pueden escuchar la voz Apenas, apenas voy saliendo de, pues esta, ya saben, el cambio climático hace que te enfermes Y fue casi un mes en el que estuve, pues con la garganta muy mala Todavía, todavía como me escuchan la voz, no me se me escucha super mega bien Pero es que vamos a hacer el video de lo que se puede decir, la mejor película del 2023 Sin más que decir, vamos a hablar de Godzilla Minus One Como inicio, tengo que decir que esta película es la mejor película de Godzilla que alguna vez Hay existido, siendo que aquí en México apenas se va a estrenar para el final del 2023 En Estados Unidos ya tiene bastante encartelera Y quiero decir, tuvimos la oportunidad de ir al país vecino a ver esta gran película Y obviamente no es necesario saber muchísimo inglés Ya que una película de Godzilla, pues se trata de Godzilla y Godzilla Pero digamos que no tiene muchos diálogos Pero sin más, ¿de qué trata esta película? Godzilla Minus One vuelve al origen del Kaiju más famoso de Japón Donde tenemos un monstruo que empieza a atacar las ciudades sin saber su origen Creando un caos y un terror en todos los habitantes Debido a la gran destrucción y caos que genera con el simple hecho de caminar Un monstruo que es capaz de destruir con su aliento atómico todo lo que está a su paso Uniendo a diferentes gobiernos para tratar de acabar con él Sin duda Godzilla es un personaje que ha trascendido en la historia Tenemos las grandes películas viejitas Donde es una botarga que se ve increíble Llegó a pelear contra King Kong dándole sus buenos vegetales A la última película donde también pelean entre ellos ya con bastante CGI Una gran batalla Llena de acción, llena de poderes Y se viene una entrega ya al estilo Dragon Ball Donde ya cambian sus energías Y creo que eso ya va un poco más allá de la raya Y por lo mismo la historia lo mejor que puede hacer es volver al punto de partida Donde tenemos un monstruo de un origen desconocido Que empieza a causar desastres naturales Empieza a destruir ciudades Y nadie sabe su origen Y nadie sabe por qué lo hace Y creo que lo chido de Godzilla es que no necesitas saber O sea simplemente imagínate que llega un monstruo Empieza a destruir la ciudad Y lo primero que se te viene a la mente es ¿Cómo lo vas a detener? Pues aquí esto es algo que hace a la historia Completamente diferente a las demás Porque pues actualmente Viene el gobierno de Estados Unidos Tira un rayo Le hablan a otros caillus Científicos muy buenos Aquí no Aquí simplemente es la Segunda Guerra Mundial Ojo lo que estoy diciendo no es un spoiler Es parte de la película Es parte del tráiler Estamos en el fin de la Segunda Guerra Mundial Donde el ejército japonés Acaba de sufrir la guerra Y a partir de ahí Se topan con Godzilla Imagínate que va saliendo de la guerra Y de repente llega un caillú monstruo Y empieza a destruir donde ya está destruido Por lo tanto La tecnología es escasa Los soldados y el gobierno No sabe qué hacer Y tienen que hacer un plan Para poder detenerlo Todos estos factores Hacen que Godzilla brille Simplemente viene Viene a destruir Quieres que use su aliento atómico Y te sientes mal por las personas Pero es un deleite verlo en pantalla Y más allá de eso Te da una historia simple Una historia buena Una historia que es digerible Una historia que disfrutas Y mucha Muchísima acción Si tú tienes la oportunidad De verla obviamente En el cine Que es lo más adecuado Pero La miras en 4DX Yo creo que te va a explotar la cabeza Ya estuve a punto de perder mi voz De lo emocionado Que neta Quería hacer este video Para ustedes Recomendando esta película Que ya se va a estrenar Esta semana Van a tener todo enero Para verla Y es una joya Por eso A Godzilla Minus One Le damos un 10 de calificación Y Y es un 10 O sea Si estoy diciendo que es un 10 Es algo que Que va a trascender O sea A lo mejor Me puede ir muy arriba Con un 10 Pero un 9 Fácil si lo es Así de buena es Vale la pena Se quiere colar los Oscars Y creo que Si gano un Oscar Sería lo mejor del mundo Actualmente Muchas películas Le meten un presupuesto De 200 millones de dólares De 100 millones de dólares A Godzilla Minus One Le metieron un presupuesto De 15 millones de dólares Y redondeado O sea Unos 13 millones de dólares Y ha hecho Una película Digna De entrar a los Oscars Como siempre Tu opinión Es lo más válido Y déjame aquí En los comentarios Que piensas Vas a ver esta película No tienes ganas de verla Vas a tratar de Verla hasta el año que viene Que ya casi se viene El especial de películas Del año De nuevo Me ha costado un poco De trabajo hacer los videos Debido a la voz Pero Tenemos que hacerlo Para ustedes Porque ustedes Son lo más importante Sin más Por un momento Antes de que se termine La voz Como siempre Les digo Suscríbete Denle like Y compartan Para que lleguemos A más personas Y como siempre Me despido Nos vemos En el próximo video Bye Bye